Adrián, ¿se nos viene el pesque? Sí, ojalá que podamos ir a pescar pesque. Bueno, acá los esperamos en Casa de Dunor, Vicente López 179. ¿Con buenas cañas? Como siempre, con las mejores marcas y las mejores cañitas de pesque. Tanto telescópicas como en tres tramos. También tenemos Five Star, Azul Profundo, Lexus, Surgis, Waterdorf, Punan, todo lo que ustedes quieran, acá lo pueden encontrar. Y si no lo tengo, lo encargamos. Buenísimo. Gracias Adrián. No, gracias a vos. Un abrazo.